Vivió en Yarumal hasta los 14 años, trasladándose a Medellín para estudiar en el San Ignacio de Loyola, un colegio católico en el que me enseñaron a ganarme el pan con el sudor de la frente. Según él afirma, por esta razón, la música no entraba en esa lista de trabajos dignos. Graduado como médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, desertó de su profesión y se dedicó por completo al oficio de hacer canciones luego de adelantar estudios de música en el Instituto Superior de Artes de la Habana, Cuba. Según él, estudió en la isla debido a su admiración a la música de autor cubana.